Vamos a ver A partir de esta gráfica que hicimos ayer Tengo una gráfica que ponemos aquí el tiempo, ¿no? Y aquí el espacio Y dijimos que por ejemplo, vamos a poner que vamos a... Quedamos 100 meses, 200 meses Un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos y cinco minutos 100 meses, 100 meses, 100 meses, 100 meses Me la invento así rápidamente, ¿verdad? Aquí damos, en dos minutos, recorremos 200 meses Y luego nos quedamos parados, ¿vale? Y luego nos volvemos muy locos Y en un minuto, hacemos 300 meses Y luego en el otro minuto volvemos a 100 Entonces, vimos Ale que a partir de esta gráfica podíamos coger B, A, B, C, D Bueno, hay cuatro tramos, ¿no? Y podemos calcular El espacio que recorrimos los cuatro tramos Y la velocidad Tramo A, tramo B, tramo C, tramo D Entonces, en el tramo A, la velocidad en A sería De cero Espacio final, 200 Menos el espacio inicial, cero Partido de tiempo final, dos menos el tiempo Cero Sería así Estamos a 100 metros por minuto En el primer tramo La velocidad en B Sería Espacio final, 200 Espacio inicial, 200 Partido 3 menos 2 Tiempo final, menos 15 Que eso da C Luego En el intervalo C La velocidad en E sería El espacio final, que es 500 Menos el inicial, que es 200 Es este partido 4 menos 3 O sea, voy a hacer 500 metros por minuto Y luego en el intervalo D Tenemos Tenemos Cero Menos Cimiento El espacio inicial Partido del tiempo final, menos 15 5 menos 4 Vamos a menos 500 metros por minuto ¿Por qué es negativo? Porque vamos para atrás Vamos para atrás ¿Vale? Aquí estamos yendo para atrás Estamos moviendo Entonces la velocidad Si yo no quiero que para allá es negativa Por lo que es positiva Por lo que es negativa Ahora Yo a partir de esta gráfica Puedo sacar otra gráfica Tiempo Velocidad Indicando la velocidad que tengo en cada tramo ¿Vale? 1, 2, 3, 4 Porque ahora hemos puesto A ver que está en cada tramo A ver El tramo A Que va de 0 a 2 Puedo hacer 100 metros por minuto 1, 2, 3, 4 ¿Vale? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 Los datos Yo digo por fin ¿Le resulta? Sí Pero lo puedo hacer de las dos maneras Lo pesa con la decimal Lo puedo hacer Entonces Entonces tengo En el primer tramo Que va de 0 a 2 La velocidad es 100 Esta es la velocidad En el segundo tramo La velocidad es 0 De 2 a 3 es 0 ¿Vale? En el tercer tramo La velocidad es 300 De 3 a 4 es 300 ¿Vale? Y en el cuarto tramo Menos que bien Menos que por debajo Entonces Esto es la gráfica Velocidad-tiempo A partir de la gráfica Espacio-tiempo Pues muestra la gráfica De la velocidad A partir de De la gráfica De espacio ¿Vale? Ahora Artículo Otra cosa pero no没 explicarle ¡Hola! ¡Soy coco! No tienes coco ¿Dónde? Varios fésamos Azul Algarito Esto no era Los granellitos No, creo que No, pero Cómo ser 是a Un poco más fuertecito Bueno, pues Salía Cuando yo era rico Vale el fésamo Era coco Pero también Estaba súper cojo Para ahí Disaqularda Y explicaba las cosas, explicaba la diferencia entre las cosas. Llegaba. Hola, soy Coco. Te voy a explicar la diferencia entre... Cerca... Y entonces iba corriendo para atrás. Bupa atrás, bupa atrás. ¡Y lejos! Ya está todo explicado. No hace falta... Afecuación en inglés. Y así iba explicando la diferencia entre las cosas. Entonces, te voy a explicar la diferencia entre... Desplazamiento... Y espacio recorrido. Vamos a ver. Si yo hago esto... ¿Cuál es mi desplazamiento? Pues el desplazamiento es... No. El espacio final menos el espacio inicial. No, el espacio final no son 500 metros. Están cero. ¿El espacio inicial cuál es? Cero. ¿Cuál hace tu desplazamiento? Cero. Está donde estaba al principio. ¿Sí o no? No. Está donde estaba al principio. No estás desplazado. Me voy a desplazar mal. Pues sí. Está armada. Pero si yo... Yo ayer salí de aquí a las 3. Y llegué a las 10 y media. Mi desplazamiento cuál hacía. No me he desplazado. No me he desplazado. Estío estando aquí. Es como decir... Si tú no supieras que yo le llamara. ¿Tú crees que me he desplazado? No. Estaba en las 3. Ya era hasta aquí. No se lo acaso en medio. No se lo acaso en medio. Entonces, al principio y al final de mami... Me da de conciencia. Ahora, he recorrido espacio. Claro. Un montón. ¿Cómo calculo el espacio de recorrido? Pues con el espacio que recorre en cada intervalo. Sin tener en cuenta si es para adelante o para atrás. ¿Vale? O sea, lo sumo. Aquí recorro los cientos en medio. O 200. En A recorro los cientos. En B, cero. En B recorro los cientos. 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 Realmente este muchacho ha hecho 1.000 metros. D. Ha recorrido 1.000 metros. Pero el desplazamiento hacia C. ¿Vale? ¿Cuál es el desplazamiento de un corredor de una carrera de 10.000 metros? ¿Cuál es el desplazamiento? ¿Cuál es el desplazamiento? Pues seguramente... Cero. Porque si no es una vuelta completa. Y... Está raro. A ver. 25 vueltas. Si el mil metros son 25 vueltas al circuito. Que tiene el desplazamiento hacia C. El desplazamiento hacia C. O están en el desplazamiento. O están en el desplazamiento. En el punto de salida. Pero han dado 10.000 metros. Yo veo las olimpiadas que voy a poner esto. O sea. Me va a decir. No. Esto es igual que esta gente. Y... Y he cargado lo mismo que el primero. Mi desplazamiento hacia D. Mi desplazamiento hacia C. Y el de este también. Y te va a decir. Pero es que el espacio recorrido. No quiero ver. Este... Está desplazado. O sea. No. Ha recorrido de 1.000 metros. Y tu no haces. Pues... No. A lo menos. A lo menos. Ya. Pero... Se trata de... Lo divertido es correr. No quedarse en el sitio. Estás igual que estaba... Está... Estás igual que estaba otro. No. No. Está más... Está más desplazado. Está... Está más fuerte. Está más fuerte. Está más fuerte. Está más fuerte. Entonces el deporte es algo... Totalmente absurdo. Porque acaba en el mismo sitio en este paso. Correr es absurdo. Porque vas a un sitio y luego vuelves a tu taza. Lo que no es absurdo es lo que hace. El desplazamiento es absurdo. En el espacio recorrido no. Vale. De hecho una estrategia es correr... Lejos. Lejos. Muy lejos. No te pones a correr. Y luego cuando estás ahí adelante... Claro. Tienes que volver. Bueno. No puedes tardar mucho. Así que tienes que volver corriendo. Entonces... No. Voy a correr 10 kilómetros. No. Voy a salir a correr. Ya... Cuando me calce. Ya. Entonces murí el agua. Y entonces tienes que hacer recorrido. No puedes. Corres más que si tú pensabes. Voy a correr 10 kilómetros ya. Porque entonces te mide hasta donde llegas. Y te pones a correr y llegas hasta... Yo no sé. Hasta la roconda de allí de... Saliendo te pones. Y... Y no estás cansado. Tú sigue. Cuando ya estás cansado. Por eso. Tú vas a correr 10 kilómetros. Corres el riesgo de que te den. Te desgras. No pasa nada. Tú sigue. Te pasa un miedo. No sé. Corre. Me va a dar. Te va a dar. Y te va a dar. Tú vas a correr hombre. No sale. No sale. No sale. Lo único que no puedes hacer es no salir. Vale. Quedarte en el sitio. Esto es asesino. Entonces. ¿Qué relación tiene la física con... Con la animación? Bueno. Te enseña que... Quien no importa... Donde esté. Importa lo que haga. Aunque parezca que está en el mismo sitio. No está en el mismo sitio. Aunque a ti te lo parezca. Ha hecho un montón de cosas. Por Massimo. Si. Va a haber helped. Cuando esta en el mismo sitio. Con la animación. Perrinays. Lo único que hasta llega... Va a te dar. Vamos a mejorar. Quiero ser un amigo. Va a mantener un islands topca personas. Vamos a mejorar algo que mejor. Vamos a cambiar.